Llegó la para, chimbala de este lado, con Henry Mendes, papa calambre. Oh, 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 oh. Pásame, 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 que quiero beber. Pásame, 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 que quiero prender, pásame, 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 oh, oh, pásame, 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 que quiero prender. Pásame la botella, quiero beber encima de ella, ando con todos mis colegas, todas las mames se nos pegan y no se llegan. You know, pásame, robo en el flujo, la resaca se me va con limón, pongo el bebé o la televisión, quiere que yo me le coma el totón. Suéltame, mande y ponle su atención, que ando con la tuya en el camión, siempre volando vivo en un avión, de Dominica en el que viene el sazón. Ah, oh, 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 oh. Pásame, pásame, que quiero prender, pa, pásame, pa, pásame, pásame, que quiero beber, pa, pásame, pa, pásame, pásame, que quiero prender, pa, pásame, pa, pásame, pásame, que quiero beber, pásame la botella que me voy a dar un humo, si traes de la verde también me la fumo, tu combi completa yo me desayuno, que como ese culo no he visto ninguno, ah, pan, las mujeres donde que están, pan, pa, dale su rap a pan, 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 que se vengan, hay VIP, pan, que me quiero destacar, mamita, tú sabes que tú estás bien dura y que cuando lo mueves tú es una locura, ninguna bailando se pone a tu altura, que te va conmigo, no te quepas duda, pa, muéveme esa cadera y dale hasta abajo, mamita, muévelo, gata fiera, tú sabes que ese booty me excita, oh, 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 oh En la casa, baby Tú sabes